hola amigos bienvenidos a su canal que se llama yo emprendo como siempre les traigo noticias e información de calidad y de los canales oficiales hoy vamos a hablar sobre ingreso solidario y sobre todas las personas que viven en la ciudad de manizales entonces vamos a hablar de eso pero antes te recuerdo que vayas busques tu canal yo emprendo que dice acá en la imagen yo emprendo ayudas colombia te suscribas y aquí actives todas las notificaciones para que te siga llegando a toda la información bueno entonces vamos a hablar sobre la alcaldía de manizales listo entonces sobre ingreso solitario bueno amigos y es que para todos los beneficiarios de ingreso solidario si hay una información y es la siguiente no te quedes sin reclamar en ingreso solidario da clic aquí consulta lista de beneficiarios en caso de estar en la base de datos llama 3 10 4 21 83 66 entonces la línea son 3 10 4 23 83 66 o 3 21 6 44 09 33 listo entonces vamos a ver el listado perdón perdón ese es el listado de ingreso solidario son un total de 26 páginas cada página tiene 40 personas aproximadamente el número de cédula no está en orden numérico entonces deben de estar pendientes por favor ir verificando página por página si ahí está su número de cédula son un total de más de mil beneficiarios listo entonces yo voy a ir pasando y ustedes van observando mirando recuerden que son 26 páginas de las cuales ustedes tienen que mirar cédula por cédula aquí mente molé un poquito para que alcancen a visualizar recuerden que ese es el listado de donde de manizales ya saben las líneas a donde ustedes deben de llamar recuerden que están buscando beneficiarios que los cuales les van a pagar los pagos acumulados dado de que no nos han podido ubicar entonces si tu cédula se encuentra acá ya sabes dónde debes de comunicarte las líneas para que por favor haga la reclamación correspondiente son un total de 26 páginas ustedes pueden pausar adelantar el vídeo sí entonces porque muchas veces no les da la descarga en el celular entonces es importante que tengan claro toda esta información ya vamos en la página 12 ya vamos en la mitad es importante que miren detenidamente si su cédula se encuentra acá para que reclamen su ingreso solidario su ayuda su beneficio su subsidio y no lo pierda bueno ya nos faltan sino seis páginas recuerden que ustedes ya se encargan de pausar el vídeo adelantarlo atrasarlo y ahí van mirando poco a poco nuevamente la cédula y si quieren pueden repetir el vídeo es importante que compartan esta información con más personas para que se fijen si aquí son beneficiarios y puedan hacer la reclamación y no pierdan está este beneficio o esta ayuda ya vamos a acabar bueno amigos ya acabamos son un total de 26 páginas es muy fácil ya saben que adelantan atrás en el vídeo y lo más importante es que ustedes visualicen que estén aquí para que no pierdan la ayuda y esto ya saben las líneas oficiales que son de manizales que son 3 10 4 21 83 66 3 21 6 44 0 9 33 entonces estará clic dan clic ahí y ahí están todos los listados de los beneficiarios también muy importante aquellos que no han realizado el cobro de familias en acción para que por favor también se pongan a paz y salvo a paz y salvo es que vayan y cobren y la compensación del iva para aquellas familias que son beneficiadas bueno aquí hay un error en la página pero si ustedes son beneficiarios también de esta gran ayuda para que por favor se acerquen a hacer la reclamación en los puntos que ustedes ya conocen muchas bendiciones para todos y recuerden suscribirse a su canal informativo que se llama yo emprendí